Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Flow de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. A ser la comunidad más grande de superlogradores, de personas con una actitud increíble y arrolladora, capaces de lograr lo que deseen en su vida. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo hacer un discurso impactante, cómo impactar a la gente con tu comunicación en los discursos presenciales. De hecho, es un libro que se llama The How of Wow, cómo asombrar a tu público. Y por supuesto, como siempre, acompañado de muchos comentarios adicionales, basado en lo que vayamos interactuando aquí. Antes que nada, te invito a compartir esta transmisión. ¿Quieres aprender cómo asombrar a tu público en un discurso, en una presentación y que realmente queden impactados y te grabes en la mente de las personas? Hoy te voy a enseñar cómo. Así que comparten la transmisión para que otras personas tengan esta información. Y antes que nada, voy a enviar saludos a toda la gente que está por ahí conectada. Veamos quiénes están. Herubiel Salus, como siempre, muy fiel al Club de la Mente. Dice, soy leyenda del Club de la Mente, soy bárbaro desde Monterrey. Un abrazo. Ronnie Hurtado, saludos. Gerardo, Landa, saludos. Sergio Campos. Y tú siempre me motivas. Dice Herubiel Roberto Romero, el señor blanco. Buenas noches, dice Alfredo. ¿Quién quiere aprender cómo asombrar a su público? ¿Cómo dar presentaciones y discursos impactantes? No importa que no seamos conferencistas profesionales, vamos a necesitar hacer discursos impactantes. ¿Para quién? Para nuestros empleados, para nuestra familia, para nuestros amigos. Muchísimas veces nos da miedo hacer cosas impactantes e inspirar a las personas. Algunos hasta les da risa cuando ven personas que están hablando con seriedad con respecto de algo de la vida. Y ¿saben qué? La vida es un negocio serio, apréndanselo. La vida es un negocio serio, no es un juego. Si lo tomas como juego, por eso solo te encuentras payasos en la vida, ¿sí? Hay personas que me dicen, quisiera encontrar al hombre de mi vida. Si tomas la vida como un juego, por eso solo te topas con payasos. ¿Te das cuenta? Así que apréndete esto. La vida es un negocio serio y debemos aprender a inspirarnos e inspirar a otras personas. No importa si es frente a 5,000 personas en un estadio o si es frente a una persona que es tu familiar. Hay que aprender a impactar en las presentaciones. Chicos, sigan compartiendo la transmisión para que podamos llegar a más personas. Les pido, por favor, díganme qué hago para que lo compartan. ¿Qué tengo que hacer para que compartas esta transmisión? Y yo lo hago. Si quieres que utilice mi espada Samurai, la puedo utilizar simplemente para que tú puedas compartir esta transmisión. O lo que tú quieras, básicamente. Solo tú lo tienes que pedir y yo lo voy a realizar. Si quieres que tome un vaso con agua caliente o lo que tú quieras. Chicos, chicas, hablemos de cómo impactar en un discurso. ¿Quiénes están por ahí? Dice Alfredo. Jonathan, saludos desde Perú. Raúl Rojas, gracias por compartir. Juan Carlos, gracias. Buenas noches, Gabriel. Estaba repasando tus videos anteriores, Isabel. Alejandro, gracias por compartir. Reyes López, gracias por compartir. Hay muchísimo calor aquí, ¿sabes? Se acalora uno cuando habla con mucha pasión. Y ese es el primer punto para poder hablar e impactar a otras personas en el mundo. Alejandro dice, soy de Perú. Cañete, saludos. Pasión, eso es lo primero. Tienes que inspirar a otros. Tienes que demostrarles, sí que sabes el tema, pero que además lo haces con mucha pasión, con mucha energía. No importa que estés hablando de física, nuclear o de religión y espiritualidad. Tienes que hacerlo con pasión. Porque, ¿qué te parecería si yo te dijera? Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre cómo inspirar. Obviamente no te gusta eso para nada. Sí, necesitas energía. No importa el tema del que te está hablando. Tienes que dar mucha energía al público. Tienes que entregar la energía al público y compartirle con pasión lo que haces. Ese es el primer punto. Si no entregas pasión cada vez que hablas al público, nadie te va a hacer caso. Un fuerte saludo, dice Pedro. Muchas gracias. Ana Karen, buenas noches. Un abrazo para ti. El primer punto es ese entonces. Demostrar pasión. Revelar toda la energía que tengas cuando hables. Porque esto hace que los demás se contagien de lo que tú tienes. Esa energía. Cuando tú estás triste, deprimido, cansado y hablas así, obviamente, ¿qué vas a generar en los demás? Triste, tristeza, depresión, cansancio. ¿Quieres generar energía, motivación, pasión en otras personas? Entrega eso. Punto número uno. Punto número dos. Definitivamente debes interactuar con las personas. Interactuar. Cuando tú solo hablas y te pones un traje formal y es buenas noches, ya vengo aquí el experto número uno en el tema a presentar. Obviamente nadie te va a hacer caso. ¿Quién te quiere hablar con un sabelotodo? No. Necesitas, además de esto, interactuar con las personas. Hacer preguntas con las personas. Hacer bromas con las personas. Utilizar props, incluso. Props que son elementos adicionales. Por ejemplo, la espada. Por ejemplo, la computadora. Ahora puedo hacer una broma con un sombrero. No tengo ningún sombrero aquí. Pero etcétera, ¿me entiendes? Interactuar con las personas. No somos payasos. Si tú estás dando un discurso, no eres un payaso. No se trata de hacer chistes ni bromas. Pero definitivamente todo ser humano se conecta con personas que demuestran sus emociones. Conéctate emocionalmente con las personas si quieres verdaderamente impactar en un discurso. Así que ya te he dado tres secretos. El primero, hazlo con verdadera pasión, ¿sí? Con verdadera pasión para inspirar y transmitir tu energía. El segundo, verdaderamente interactúa con otras personas para que estos que están ahí en tu escenario, lo que sea que te están viendo, deben intercambiar información contigo. Voy a mandar ahí algunos saludos adicionales. Dice, bueno, Pedro Anacaren, ya lo habíamos dicho, eres duro. Dice Osvaldo Yardín. Saludos Ismael desde Ciudad de México. Jóvenes emprendedores, gracias por compartir la transmisión. Saludos James desde el Estado de México. Eira desde Venezuela. Y Juan Carlos Vázquez. Hoy estuve haciendo cosas muy importantes en el día. Les cuento rápidamente. Prácticamente, porque estamos iniciando Alquimia Institute. Alquimia Institute va a ser el ecosistema emprendedor, si así lo quieres llamar. La organización de emprendedores más grande y prolífica que ha existido, se los puedo decir ahora mismo. ¿Por qué? Porque vamos a estar comprometidos en cada segundo con ello. Así como han visto el Club de la Mente y personas me decían, no, no, nunca vas a poder leer un libro por día. O no vas a poder aguantar la disciplina. O alguna vez se te va a pasar o se te va a olvidar. Ahora, pues estamos en el episodio 311, creo, señoras y señores, en el episodio 311. Y aún así seguimos haciendo esto. Así que antes de que tú quisieras empezar a hacer negocios, nosotros ya estábamos haciendo el Club de la Mente. Cuando tú empezaste y te motivaste, seguimos haciendo el Club de la Mente. Y cuando tú te desanimes y ya no lo hagas, nosotros vamos a seguir haciendo el Club de la Mente. ¿Por qué? Porque de eso se trata. De demostrar cómo cuando alguien hace disciplina, 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 disciplina. Ponte enfrente de la gente hasta que ya no puedan negar tu nombre. Hasta que ya no, hasta que no puedas ser invisible de ninguna manera posible, aunque te traten de ocultar. ¿Sí, señores? Saludos para todos. Gemuel desde Portland, dice. Máster Gabriel, muchísimas gracias. Néstor desde Coahuila. Abraham dice mil libros en mil días. Eso, máster, dice Néstor. Muchísimas gracias, chicos. Compartan la transmisión, por favor, para que lleguemos a más gente. Entonces, si quieres asombrar a tu público, eso es lo más importante. Interacción, pasión, y además de eso, decir cosas inteligentes, chicos. ¿Sí? Tampoco se trata nada más de... Tiene que haber una estimulación intelectual para que haya un impacto en la vida de los demás. No tienes que decir una cosa innovadora, revolucionaria, ni nada por el estilo, pero sí hacer que la mente diga. Ah, en serio que esto no lo sabía. Ah, nunca lo había visto desde este punto de vista. Ah, es algo que realmente impactó mi corazón, impactó mi mente, impactó mi vida. ¿Sí? Saludos, Josie, desde Chile. Alan Chapoñán, coronel, desde Perú. Muchísimas gracias, dice, por compartir tus conocimientos. Chicos, es para ustedes. Es para que se inspiren, es para que se motiven, es para que sepan que es posible lograr todo lo que desean en su vida. Todos los días voy a estar aquí. Me duele la garganta, la cabeza, no importa lo que pase. Aquí vamos a estar compartiendo con ustedes. Gerardo, un saludo para ti. Mil libros en mil días es un reto de disciplina. Hay gente que se quiera poner disciplina por tres días, por siete días, por veinte días. ¿Sí? ¿Qué tanto se puede lograr en veinte días? En comparación con mil días. Mil días es una porción de nuestra vida, son tres años aproximadamente. ¿Sí? Entonces, eso lo ha hecho mucha gente muy popular, ¿no? Nelson Mandela, personas que realmente están comprometidas con su propia vida y con la inspiración de otras personas, con hacer cosas tremendamente importantes. Otro punto fundamental para poder impactar la mente y el corazón de las personas es enfocarte en el público. No te enfoques en ti. Hay personas que llegan y dicen, hola, yo soy el señor Juan y traigo este documento y este otro título y el otro título y recuerdo cuando era niña. Y todo el tiempo se van hablando de ellos y de ellos y de ellos. Se trata de hablar de ustedes, del que está el público, de la gente que te está escuchando. A nadie le interesa tu propia historia, ¿sí? A nadie le interesa tu propia historia. Les interesan sus historias. ¿Cómo pueden mejorar ellos su vida? Entonces, enséñales eso. ¿Cómo ellos pueden mejorar su vida? Néstor, ¿qué tan cierto es esto, máster? Que hay que vender a la mente y no a la gente. Es una frase, es una frase así como digan, el pájaro en manos y en volando. ¿Qué significa lo que cada uno de ustedes quiera, señores? Entonces, ¿sabes cómo le vendes a la mente? Con el corazón. ¿Sabes cómo le vendes a la mente? Poniendo más publicidad que el resto, entre muchas otras cosas. Entonces, lo que tienes que hacer es verdaderamente hacer un producto muy bueno, muy efectivo. Hacer mucha promoción. Tener una organización clara. Ser muy productivos, muy diligentes, muy activos todo el tiempo. Tener un marketing extraordinario. Presentar ideas innovadoras. Entonces, muchísimas veces cuando la gente me dice, es que será, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Será que es la paciencia? ¿Será que es el trabajo duro? ¿Será que es el trabajo inteligente? ¿Será que es la inversión? ¿Será que son los socios? ¿Será que son los clientes? ¿Será que es el servicio al cliente? ¿Será que es tu habilidad de venta? ¿Será que es el marketing? ¿Será que son los sistemas? ¿Será que es la organización? Y yo le digo, no, son todos los anteriores y otros más que te faltaron. Ese es el gran secreto del éxito, señores. No hay que venderle ni a la mente, ni a la gente, ni a nada. Hay que tener un producto extraordinario con un sistema de procesos extraordinario y entregarlo y promoverlo con tanta intensidad hasta que todos los tengan en la cara tu producto todos los días. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, señoras y señores. No buscar... Sí, o sea, si tú lo que haces es ver ahí frases todos los días y decir, yo sí puedo todos los días. Y con eso, ¿piensas que eres emprendedor? No, no eres emprendedor. Solo porque repites frases positivas y levantas la mano así y gritas en la mañana. No, no eres emprendedor por eso. Eres emprendedor cuando creas un sistema de marketing, promueves con intensidad de manera incansable. Y aunque te digan, no, 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 sigues ahí hasta que empiezas a tener, sí, 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 sí. Y después todo el mundo quiere contigo. ¿Sí? Miguel Vázquez, ¿cómo dices tú? Solucionar un problema a través de un producto confiable sin engaños. ¿Cómo dices? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un producto confiable, innovador, diferente, con una punta de lanza atractiva y, como les digo, con un sistema de operación inteligente, porque muchísimas veces se nos sale de las manos la cantidad de ventas que podemos llegar a hacer. Me ha pasado a mí, o sea, llego a vender una cantidad y después digo, ¿y ahora cómo atiendo a tantas personas? No había calculado que tantas personas iban a entrar, pensé que iban a entrar menos. Eso nos pasa muchas veces cuando hacemos nuevos programas, cuando hacemos nuevos cursos, etc. Entonces, o tal vez te puede pasar que tienes más gente de la que necesitas y no vendiste tanto como pensabas, o tal vez te puede pasar mil cosas, mil cosas, señores. Entonces, realmente es muy importante hacer un buen marketing, tener una buena, ¿qué te puedo decir? Una buena presentación cuando hablas de tu producto o servicio y mantenerte permanentemente promoviendo con intensidad. Porque mucha gente hace un proyecto y se emociona y salta y grita y está contento y después ya no le va tan bien y lo deja y se va a otro y se emociona y salta y está contento y después ya no le va tan bien y lo deja y después salta y se emociona y le va muy bien y está contento. Y lo mismo, una y otra y otra vez va dejando las cosas. Sin sentido, sin sentido. Las personas más exitosas que conozco toman una cosa y la hacen de por vida. Las personas más fracasadas que conozco hacen una cosa y después otra y después otra y después otra y después otra. De diferentes índoles. Porque obviamente una persona tremendamente exitosa ha hecho miles de cosas. Pero una persona exitosa, todas son para el mismo negocio. Una persona fracasada ha hecho un negocio, otro, otro, otro. Otro 50 negocios y todos los deja medias, todos los deja al 10%. En vez de hacer un negocio al 100%, hace 10 negocios al 10%. Pero bueno, no estamos hablando de eso, señores. Estamos hablando de cómo hablar en público e impactar. Grandes maneras adicionales de impactar en un discurso es mediante una historia, mediante una metáfora, mediante presentar algo controversial a la gente. Básicamente, lo que tú quieres hacer para quedarte en la mente de las personas que están escuchando, para impactar en un discurso, es decir a no quedar a nadie callado, ¿me entiendes? No ser indiferente, no dejar a nadie indiferente. Que se enojen, que griten, que se pongan contentos, que lloren, lo que sea. Pero no, pero no que sean igual, ¿no? Ah, ¿cómo estuvo su presentación? Ah, habló bien bonito, ¿sí? No, no es la manera. Abraham dice, chapulín de los negocios, saltando de un lado a otro. Rodrigo desde Chile, saludos. Chicos, ¿quién no ha compartido la transmisión? Que comparta la transmisión para que podamos llegar a más personas. Díganme, ¿qué quieren que haga? Y yo lo hago. ¿Puedo hacer un salto triple, si quieren, para que compartan esta transmisión y lleguen a más personas? Esa es la motivación. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios aquí debajo, que se las voy a estar respondiendo aquí en vivo. Aprovechen que estamos en vivo. Casi nunca estamos en vivo. Más bien, todas las noches estamos en vivo, señores y señores. ¿Qué más te puedo decir? Definitivamente la expresión corporal en un discurso físico, en un discurso presencial es importante. La expresión corporal, cómo mueves tus ojos, tus expresiones faciales, tus manos, el cuerpo completo, la seguridad, la templanza con la que te pones de pie sobre el suelo donde estás, la expresión tonal con la que estás, la expresión tonal con la que hablas, dentro de muchas otras cosas, ayudan a que realmente sea un discurso que impacte a otros seres humanos. Esto es importante si quieres ser recordado, si quieres que te vuelvan a contratar, dentro de muchas otras cosas. Si quieres vender, si es tu propio negocio, sorprender a la gente, eso es importante. De alguna manera, piensa siempre en toda presentación. El secreto es que no se vayan indiferentes. Indiferentes, ¿sí? Que no se vayan indiferentes. Y bueno, chicos, esos son algunos de los grandes secretos para poder impactar en un discurso presencial. Este libro tiene muchos más, pero como ya lo sabes, en el Club de la Mente es un pequeño resumen, porque todos los días debo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños, a ser la comunidad más grande de superlogradores de toda la historia y construir verdaderamente una organización de emprendedores y empresarios profesionales capaces de lograrlo todo. Si quieres ser parte del Club de la Mente, comparte la transmisión, deja tu comentario, dale me gusta y nos vemos todas las noches, todas las noches, durante mil días. Inspirándote, ahí quieres te dicen, yo voy a cambiar tu vida en tres días. No se puede, señores y señores, que no te digan mentiras, ¿sí? Que no sean personas que quieran aprovecharte y digan, te voy a cambiar tu vida para siempre en siete días, en veintiún días. Es mentira, es mentira. ¿Cuántas veces tú has cambiado tu vida en un día, en un día? ¿Cómo vas a cambiar tu vida en un día? ¿Vas a solucionar todos los problemas de tu vida en un día? Es ridículo, ¿no? Entonces, no hagamos cosas ridículas, hagamos cosas inteligentes. Y algo inteligente es todos los días vamos a estar aquí inspirándote hasta que te conviertas en un ser humano extraordinario. ¿Cómo hice yo las cosas que he hecho hasta ahora, que todavía nos faltan demasiadas? Sencillamente, todos los días ahí, todos los días ahí, todos los días ahí como desesperado. ¿Qué más puedo hacer para ser más exitoso? Todos los días, ¿qué más puedo aprender para ser más exitoso? Un abrazo, esto es el Club de la Mente. Nos vemos mañana, comparte la transmisión, deja tu comentario, dale me gusta, mándame corazoncitos, abracitos, besitos, chocolates, lo que quieras. Un abrazo, hasta mañana, esto es un episodio más del Club de la Mente. Un abrazo, hasta mañana.